La noticia del día tiene que ver con algo lamentable que ha acontecido en la mañana de hoy un factor climatológico, seguramente muchos de ustedes se han despertado en cerca pasadita a las 3 de la mañana con un trueno, bueno esto fue producto de una descarga eléctrica un rayo que ha caído lamentablemente sobre una vivienda ubicada en 39, 36 y 38 esto generó no solo daños en este inmueble sino también en otros de toda la manzana y también de otros sectores cercanos estuvimos en el lugar, charlábamos con algunos de los representantes un gran inconveniente la caída de un rayo si, este... ¿a qué hora fue? y las 3, 3 y media de la mañana más o menos ¿ustedes estaban durmiendo con tu familia? estábamos todos durmiendo cayó justo en la antena donde... o sea, nunca tuvimos, hubo 20.000 tormentas nunca tuvimos intenciones de provocar nosotros porque por ahí, qué sé yo en el momento de nerviosismo cuando un vecino puede llegar a prender el televisor y no ande ¿qué pasó? y cayó el rayo en la casa de tal entonces como que prácticamente tengamos la culpa nosotros allá estábamos mirando el noticiero cayó en la cúpula del Vaticano cayó un rayo puede ver que acá también o sea, estamos todos en la misma situación hay un pararrayo acá en Guilford hay otro pararrayo acá en el supermercado y bueno, cayó a 100 metros ¿en tu vivienda provocó importantes problemas? todo quemó instalación eléctrica quemó instalación de... tendido de televisión por cable quemó el televisor que hace 6, 7 meses que lo habíamos comprado quemó el lavarropa todo lo que es iluminación teléfono los cables de teléfono están en la punta nada más porque después todo lo que es plástico está todo explotado derretido quemado desastre un desastre a ver, estamos con otra vecina que también ha sufrido los inconvenientes el señor computadora playstation desastre total pero es todo el barrio es toda la manzana de la 39 la manzana de la 37 que ya se han enterado que yo estaba hablando por los medios para que vengan a ayudar que vengan a decir qué paso a seguir porque es decir los electrodomésticos no tenemos este chico no tiene luz o sea que tiene que hacer toda la instalación nueva para poder tener una luz ¿en este momento hay luz? en la casa de él no hay luz pero la pedí él pidió que la cortara porque no tiene instalación de luz ahora no tiene cable directamente cuando vinieron a los 5 minutos 10 minutos vino la camioneta de Edén entró a preguntar por todos lados y cuando iban a poner el servicio les dije yo a mí me interesaría que por ahí corten la bajada mía porque yo tengo manojos de cable derretido dentro de mi casa por ahí hay a la vista pero no sé lo que pasa por adentro de los caños o sea tengo que sacar todos los cables y hacer toda instalación nueva de electricidad los el enchufe de un ventilador estaba a 5 metros de distancia o sea lo voló hay casos que han pasado acá en Mercedes también de un par de vecinos que han sufrido la caída de un rayo en la casa y solamente ellos nosotros ahora podemos explicar lo que es o sea no es una baja tensión no es una alta tensión que bueno se quemó el televisor y bueno se puede explotó se prendió fuego agua gas todo junto en el mismo lugar o sea parece que se hubiese caído un avión arriba de una casa una cosa inexplicable lo que pasó acá la última gente de Edén les dijo si ellos se pueden hacer cargo de estos inconvenientes hasta ahora no se ha presentado nadie yo hice la denuncia con correspondiente pedía por intermedio de los medios que se acercara a la municipalidad porque si nos cobran impuestos de la luz de la calle que vengan y nos digan bueno yo tengo esta solución o esta propuesta para que todos los vecinos tengan su elemento principal que es un televisor para aquellas familias que tienen no criaturas o personas mayores entonces acá no vino nadie nosotros estamos trabajando codo a codo con todos los vecinos poniéndonos de acuerdo para ayudar uno al otro de la forma que podamos y en la medida que nos corresponde como vecinos pero acá no ha venido nadie pedimos que venga alguien pedimos que vengan alguien que vengan y que sepan la situación de cada vecino que vengan y visiten todos los vecinos pero son 100 personas 100 familias que no tienen electrodomésticos otros no tienen luz señor usted ve cerquita acá también ¿algún inconveniente sufrió? se quemó el televisor me parece porque no anda y un ventilador lo que encontré fue eso y parte de la más postería del garage saltó al suelo pero eso no es inconveniente uno de los detalles principales que te vuelvo a repetir el que sufrió esto lo entiende porque pasó así lo puede contar se caen por donde pasan los caños de agua o por donde pasan los caños de luz tiene tal golpe que se caen los revoques de la casa o sea es algo inexplicable está el cablecito solo y los pedazos de revoque están en el piso pero no ahí no más sino a una distancia de 5 o 6 metros adentro de la casa donde pudo haber pasado cualquier tipo de cosa gracias a Dios por lo que sabemos acá en el barrio no ha pasado más que el vecino de acá al lado que se le cayó un poco de de escombro arriba de la cama donde estaba durmiendo la nena y bueno nosotros nos cajeron los pedazos de pared pero no sabemos tampoco en el barrio si alguien salió herido o o pasó algo más grave gracias a Dios por el momento no pasó nada los vecinos acaban de llegar vecinos de la 37 y 38 de la 37 y 34 señora usted está haciendo el movimiento para que los televisores señora no tenemos televisores tráiganme su número de documentos yo me estoy ocupando para ver a quien quien nos va a escuchar porque somos todos juntos y si no sacaremos los electrodomésticos en la calle llamaremos los medios y diremos estos son los electrodomésticos que están rotos y van a tener pilas no sé si le va a alcanzar un camión para llevar todo el electrodoméstico roto porque si los llevamos a reparar hemos ido a preguntar por presupuesto o porque cuánto nos cobran para hacer cada televisor nos están diciendo que no sirven más entonces que tenemos que hacer se lo dejamos a la municipalidad en la puerta y que venga y se lo lleven porque si no nos van a dar solución ayuda por lo menos o que nos digan qué paso tenemos que seguir en todo esto porque no estamos acostumbrados o porque no pasamos por una situación igual es la primera vez y bueno muchas gracias por venir ustedes gracias 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 por ver el video.